bueno allá ven la poza de don tunino así se llama la poza de don tunino ese es este es el río tocoy en morazán el progreso lo que estaban viendo allí el playón está muy hondo bueno estoy aquí con mi tía mi tía su cita maria jesús garcía de la peña y con su nieto que es mí mi sobrino digamos mi primo y estamos aquí en el río nosotros veníamos de pequeños a este río es un hermoso río que baja de la sierra de las minas de hecho la arena cuando vayamos a un lugar donde hay arena van a ver que la arena es brillante porque hay muchas piedras acá cuarzos cuarzos rosa cuarzo blanco y muchas otras miren qué belleza así que bueno estamos disfrutando del río tocoy en morazán el progreso vamos vamos a vamos de expedición vamos de expedición en río tocoy